Bueno, seguimos con la grabación de las tomas aéreas, ahorita para el patrimonio arquitectónico de la ciudad, que es el techo de la Galería Chiloé, y también acá en el Dólar Chiloé. Gracias por ver el video. 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 Aquí lo que se va a grabar es el techo de la Galería Chiloé, patrimonio arquitectónico de la ciudad.